hola hola mi gente bella bienvenidos a mis aries solo un ascendente venus o marte bienvenidos a esotérica astral mi nombre es valeria transmitiendo desde argentina aries bienvenida al canal un canal no evito dentro de todo dentro de todos los que hay en esta aplicación creo que es uno de los más recientes así es que bienvenidos mientras voy sacando tus cartas te voy contando que por este canal vas a encontrar bueno información astrológica información sobre tarot sobre meditaciones guiadas inclusive sobre los rituales así es que te puedes ir al sector de playlists para conectar con las diferentes playlists según el tema que quieras tocar si según tu sol segundo ascendente según los rituales según lo que quieras en lo que quieras trabajar arias bien carta sobre la mesa voy a seguir extendiendo pero mientras ya te voy contando de qué va acá hay una persona muy atrevida que hay una persona muy maliciosa puede ser que hable de vos puede ser que hable de otra persona así que intenta hacer sufrir en la pareja entonces esto va a resonar para los aries que en realidad están en una pareja uno de los miembros de la de la pareja hace sufrir a la otra persona ok sea hombre sea mujer fíjate si esto resuena para vos y esperate hasta escucharme hasta el final de la canalización porque los primeros minutos digo algo muy típico muy base y después me voy extendiendo entonces escúchate todo yo sé que la mayoría de mi gente escucha el 100% de las canalizaciones porque puedo ver las estadísticas así es que escuchan hasta el final y agradezco eso porque se toman un tiempo y saben reconocer que el tiempo es por y para ustedes siento que la persona con la que vos estás aries no es conveniente para vos no es la persona más conveniente para vos porque esta persona tiene un problema grave vamos a ver cuál es el problema bueno es un diablo es una diabla esta persona es una persona que te influencia es una persona que es carente de muchas cosas fundamentalmente es carente de madre sea hombre o sea mujer es carente de madre esta persona y esto con esto no quiero decir de que esta persona no tenga madre no 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 puede ser que tenga madre pero es cariente ha sido carente de una buena madre o de absorber las buenas enseñanzas de su madre no tal vez tuvo una madre tóxica siento que esta persona te manipula aries pero te manipula para el mal acá hay miedo acá hay tristeza acá hay manipulación psicológica emocional física y energética inclusive acá pueden haber rituales de magia y de magia negra yo debería reforzar más todavía pero déjame decirte que tengo el loco el diablo y la luna negra podría tener el mago y ya con eso resuelvo todo pero el mago créeme que lo tengo al lado de tu carta al lado del emperador en definitiva me está certificando que esta persona te ha aplicado magia negra inclusive acá hay engaños acá hay traiciones acá hay malas influencias es una persona que te intimida y es una persona que todo el tiempo está intentando crear un problema o que crear una situación para tenerte bajo control quiere tenerte bajo control bajo sus pies te quiere dominar te domina es una influencia y es una energía muy negativa muy pesada que a vos se te hace difícil poderte apartar de esta situación porque porque te manipula con la luna te manipula con las emociones con algo que vos necesitas fíjate rueda de la fortuna esta persona cada vez que vos vas a iniciar un nuevo ciclo esta persona se encarga de destruirlo si esta persona no quiere que vos inicies nuevos ciclos no quiere que vos avances es yo siento que acá hay muchas cosas que vos tenés dudas que tal vez con esta canalización es como que a es como que ahora si no vos vas a descubrir una traición no vas a descubrir una mentira lo vas a descubrir una triangulación ahí te estás relacionando o te has estado relacionando con una persona manipuladora con una persona no sana siento que es una mujer y siento que le estoy leyendo un aris hombre me perdonan hoy las mujeres pero no sé por qué estoy leyendo les a tantos aris hombre oa tantos hombres hoy no pero siento que acá vos has dejado en el pasado a una relación muy importante por esto por esta torre por esta por esta persona que te manipula dentro de donde vos ya estás hace mucho tiempo que esto sucede en tu vida no es algo de ahora acá te tengo a vos arias te tengo a vos e intentando seducir intentando iniciar una nueva relación conocer una nueva persona quieres buscar el equilibrio quieres conquistar quieres seducir quieres respetar las traiciones yo veo que algo acá tenés muchas ganas de colaborar con alguien sí o de que alguien te colabore puede ser de que acá alguien joven masculino puede ser un padre puede ser un hermano puede ser un hijo puede ser un sobrino puede ser un yerno puede ser alguien importante pero es un masculino varón vos querés que te colabore y boja esa persona le quieres proteger de alguna manera no yo siento que si vos no tenés pareja si vos sos un área es que está solo que está sola siento que va a llegar a alguien hacia vos pero esa persona que llega hacia vos es una persona justa es una persona justa es una persona que equilibra las cosas es una persona que hace justicia puede ser que esté involucrada en la justicia de alguna manera así puede ser que trabaje en la justicia fíjate que a vos en el pasado se te ha encerrado en las emociones no se te ha atrapado en las emociones para que y controlan también tu parte sexual no es como que bueno a ver en cada cuando la frente está como más o menos como la relación voy a hablar mal acá de alguien famoso pero bueno que me van a escuchar y me van a escuchar la relación de ben affleck y de jlo no que tenía que tener una frecuencia sexual así si no tiene esa frecuencia sexual como que la relación se viene abajo no sea vos tenés que cumplir con este contrato bueno vos tenés que cumplir con tanta frecuencia a nivel sexual a nivel emocional si vos no me traes esto a nivel económico la moneda la rueda de la fortuna si no me traes esto hace de copas encierro todas las emociones en esta copa que es solamente para mí y si no tenés esta frecuencia sexual conmigo acá hay algo raro acá te tengo que atar y te tengo que ligar los pasos te ata te liga los pasos y no te puedes conectar con las emociones fíjate tengo un 2 de oro no alguien que permanentemente rebasa los límites si rebasa los límites es una reina de fuego es una persona conflictiva es una persona que como que decirte es una persona que ha tenido un pasado caótico que es muy egoica esta persona es boica o egoico no va a resonar con con quien tenga que resonar esta canalización porque son canalizaciones generales y acá veo que te estás tratando de equilibrar con respecto al dinero con respecto a lo que ingresa con respecto a los gastos a los recursos muchas pérdidas de dinero has tenido aries muchas pérdidas de dinero fíjate cómo siento como el estómago muy cargado no como mucha ansiedad mucha ansiedad por comer siento que acá es como que te tenés que organizar mucho mejor estás como muy desconectada y muy desconectado de vos mismo tenés que volver al mago interior no tenés que volver a vos como le el amor propio en breve que es un periodo lento este es un periodo lento de volver a vos acá hay muchas cargas muchísimas cargas aries y no estarías pudiendo con tanto siento que acá se te pone más peso del que vos realmente del que tu espalda puede cargar con eso no te estoy diciendo que no seas capaz ojo no estoy diciendo eso yo siento que vos sos capaz de esto y de mucho más pero por el momento es como que tenés ganas de mandar al a todo el mundo de ubicar a todo el mundo de que a ver basta loco sea que cada uno se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo y yo me hago cargo de mi parte o sea basta acá le tenés que dar fin le tenés que dar corte a algo porque te están drenando de más y esto es mucho por como por por pertenecer no necesito pertenecer a este grupo necesito ser aprobado por este grupo grupo familiar grupo de amigos grupo de trabajo grupo de no ser el club deportivo necesito ser aplaudida necesito ser aplaudido por este grupo no te estoy diciendo que eso es un mediocre y que eso es una mediocre no simplemente que son las carencias son carencias afectivas necesitas afecto necesitas amor necesitas validación y por por esa validación y por esa carencia caes en estos grupos tóxicos donde te están drenando porque claro vos por estos aplausos o por estos mismos o por este reconocimiento estás haciendo todo esto pero no estás obteniendo el mismo retorno entonces esto te está perjudicando físicamente inclusive yo veo acá y con el perdón de las personas que vayan a escuchar esto veo que acá inclusive te drenas sexualmente entregas mucho poder sexual a una relación y que no es la relación más recomendable para vos o muchas relaciones a la vez entonces es como que pones el cuerpo por delante no o sea dale yo no voy a perder esto dale yo quiero acá yo necesito esto y vas y conectas con uno y con otro y con otro con otro con otro con otro pero en realidad lo que vos estás buscando es un cuerpo es una energía que vos perdiste en el pasado acá y la estás tratando de encontrar en muchos otros cuerpos y en muchas otras energías y no la estás hallando porque las energías y porque los seres humanos somos irrepetibles y somos únicos o sea tenemos una única huella dactilar tenemos un único iris el iris el ojo es único en el mundo en todo el universo es único la huella dactilar es única y vos estás comparando una única energía una única persona un único regalo del universo que acá te otorgó dios padre universo en quien vos creas o no con muchas otras personas porque estás tratando de volver a conectar con esa energía del pasado y no la estás hallando y eso te lleva a la frustración y eso te lleva al caos y eso te lleva al deterioro energético en vez de reconocer que cometiste un error y que dejaste ir una relación importante porque te cuesta aceptar de que no estás en el lugar indicado te cuesta mucho aceptar que no estás en el lugar indicado porque esto te está dando un título esto te está dando un nombre esto te está dando un estatus social un estatus económico un poder te da un poder tenés bienes recursos materia cosas con las que vos conectas y que te dan un nombre que te dan algo y en este momento aquí y ahora vos estás valorando eso por encima de esa conexión única que vos esperas todavía tenés todavía la esperanza de encontrar en estas nuevas personas que estás conociendo y que vas a conocer no todavía seguís esperando encontrar esa energía pero es una energía que quedó anclada al pasado pensar recapacitar cuál es esa energía del pasado con la que intentas volver a conectar y que no estaría hallando en múltiples opciones si resonó para vos like te suscribís y no simplemente soltas y dejas ir te puedes ir también a la pestaña de playlist o te puedes venir conmigo a una canalización privada acá al número de la imagen beso grande feliz semana feliz luna llena chau chau